Recuerdo que de pequeño en la casa de mis papás se organizaban tremendas fiestas de fin de año y en todas ellas existía siempre un factor común y esa era la voz inconfundible del gran Polo Barriga, un amigo entrañable que se nos fue esta semana que se termina hoy, tras una larga y dolorosa batalla con el cáncer. Pero Polo no te queremos recordar ahora solamente por la incomparable alegría que traías a las fiestas y a los eventos sociales, sino por tu larga, tu extensa carrera como comunicador, pero sobre todo por tu don de gentes, por ser ese amigo incondicional en las buenas y en las malas. Por eso y por mil cosas más te decimos hasta siempre, querido Polo del Alma. ¿Cuántas veces estuvimos juntos, Polo? ¿Cuántas travesuras? ¿Por qué no vemos en un álbum de fotos, Polo, y recordamos algunas cositas? Cuando de jóvenes, medio hippies, medio revolucionarios, hablábamos de construir un país mejor, teníamos sueños y queríamos usar el periodismo para eso. Y tú, mira esa foto, Polo. Así eran nuestras fiestas de fin de año. Y tú siempre el maestro de las ceremonias. Luego la parte internacional, casi por diez años, tú el director en Ecuador de nuestra América, esos lindos programas que hablaban del sueño grande. Fue un reto genial, que al principio nadie daba nada por aquello, y luego todo el mundo quería que continúe. Y luego con los amigos queridos, como el Gordo Ruiz, como el Pancho Borja, ahí estábamos con el Bolo, el querido Bolo. A más de periodista fue un buen cocinero, y a más de un gran hombre fue un buen bohemio. Con su voz imponía. Con su voz saludaba. Con su voz amaba. Y ese día que se nos ocurrió, Polo, traerlo a Facundo Cabral y condecorarlo con el Parlamento Andino, y tú lo presentaste en el teatro repleto de gente. Muchas cosas perdí, fui campeón de errores, pero nunca perdí a la amada libertad. Al Facundo, que hizo un homenaje a las mujeres, ¿te acuerdas? Ese primer aplauso para la mujer andina. Por ella estamos aquí. Para Manuela Sáenz y para todas las señoras aquí presentes. Gracias. Cientos de veces haciendo programas de radio, de prensa, de televisión, hasta el final, tú conduciendo los programas, con esa voz que solo tenía Polo Barriga. Cinco empresas de la televisión ecuatoriana en un esfuerzo conjunto. El ambiente están escuchando. No voy a faltar a la verdad. Y cuando se eligió Polo a Eloy Alfaro como el mejor ecuatoriano de todos los tiempos, a ti te tocó presentar al viejo Velasco, a Velasco Ibarra. Al director del documental, a mi hijo se le ocurrió en que yo podía de alguna manera emular la franciscana ciudad y el monasterio con mi presencia y decir algunas verdades. Estamos en San Francisco, en una de las plazas tradicionales más importantes del Ecuador y de América. Tanta era la fuerza y vigor de sus discursos, que en más de una ocasión dijo, dadme un balcón y seré presidente. Y lo cumplió una y otra vez, para asombro de sus opositores. Y Polo, de gran músico y gran recitador. Pero de todo lo que hiciste, siempre, lo mejor son los hijos. Lo más bonito, lo más íntimo, lo más profundo. Ahí va a continuar Polo Barriga. Lo que más hay que conocer de él es más bien su pensamiento profundo de la vida, que era el de la honestidad y el de la solidaridad. Hay que ser rectos, y ese es el mayor recuerdo, ¿no? La rectitud. Para él el cuatro era un número importante, porque tuvo cuatro hijos, y de esos cuatro hijos salieron unos nietos hermosos, que a él le hicieron muy feliz. Simbólicamente le quiero dedicar estas flores hermosas a él. Él fue mi padre y mi madre, y siempre me ayudó en todo. Y él siempre va a estar en mí, entonces le diría gracias. Algunas veces, Polo, recuerdas, hablamos de la muerte. ¿Quién se iba a ir primero de nosotros? Y me acuerdo que decíamos en varias reuniones, quisiéramos que nos toquen una canción, una canción. Y era elegía de Joan Manuel Serrat, que habla de la muerte de su querido amigo. Y yo creo, Polo, que en este momento, porque tú estás ahí en el coro, ahí aplaudiendo también. Todos tus hermanos te queremos decir, compañero del alma, compañero. Un manotazo duro, un golpe nado, un hachazo invisible y homicida. Un empujón brutal, un empujón brutal, un día derribado. El frano levantó la muerte en el vuelo. El frano madrugó la madrugada. El frano está robando por el sueño, no perdonó a la muerte enamorada. No perdonó a la vida desatenta. No perdonó a la tierra, ni a la nada. Quiero escarbar la tierra con los tintes, quiero apartar la tierra parte a parte. La venta de mi periñada, casi caliente. La vaga sanada, la hermosa, la hermosa. El almendro de nata, te refiero. Que tenemos que hablar de muchas cosas. Compañero del alma Compañero